Hoy les compartimos una excelente noticia, la línea aérea Copa Airlines regresó al aeropuerto de Managua, Nicaragua, con lo que es su primer vuelo charter que salió desde el aeropuerto Tucumán Ptye en Panamá. Se estima que se van a estar ofreciendo más vuelos charter entre Panamá y Managua en lo que es el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021. Este es el primer vuelo privado, primer vuelo charter de la compañía Copa Airlines. Aterrizó el avión Boeing 737-800 con el número de vuelo Copa CM-106. Aclaramos, no es un vuelo regular o comercial, sino que es un vuelo charter que han estado promoviendo las agencias de viajes, tanto en Managua como en Panamá, con la venta de boletos tanto en Panamá como en agencias en Managua. Los precios los puede obtener en las agencias de viajes y también tiene que cumplir los requisitos de entrada a lo que es el aeropuerto Augusto César Sandino de Managua, como es la prueba del COVID y sopado, verdad, PCR. Y si usted viaja de Managua a Panamá, igual tiene que realizarse la prueba del COVID-PCR en el complejo Concepción Palacio. Y les aclaramos que para viajar a Panamá, el estado de Panamá exige la vacuna contra la fiebre amarilla, que de igual manera se puede realizar en el Ministerio de Salud, en el complejo Conchita Palacio, verdad. Así que esta es una buena noticia de que ya hay otro vuelo charter entre Managua y Panamá. Es otra opción que tienen los nicaragüenses para poder viajar a lo que es Panamá a través de vuelos charter, verdad, que son ofrecidos por agencias de viaje. Ya saben que también hay vuelos charter entre Managua, Miami y otras ciudades de Estados Unidos, México y lo que es Panamá. Así que los invito a compartir, suscribirse y comentar. Hasta un próximo video.